¿Cuál es el problema de Honduras? Porque no nos aceptan, tal vez por tatuajes no nos aceptan, entonces yo decía yo eso también, porque no debería de ser así, no debería de discriminar a las personas que andamos tatuadas, porque eso es una cultura, no somos para. También, pues, no nos dan la oportunidad de que, yo tengo dos hijos, que tengamos lo que son cuarterías para cuidar a los hijos, para ir a trabajar, no nos dan un trabajo aunque sea del medio tiempo para poder estudiar. Pues, no, nada, he salido de allá muy triste dejando a mi familia, viniendo en este camino que nos ha costado demasiado, pero gracias a los mexicanos y al apoyo que nos han dado, pues, les agradezco mucho. Estamos muy agradecidos de lo que son todos los hondureños, por la comida, la vida, la ropa que tenemos, porque salimos de nuestra casa con una pequeña parte de nuestra ropa y se nos ha perdido toda, pero ellos nos han apoyado. Entonces, muchísimas gracias a todos y solo voy a seguir adelante hasta donde lleguemos. Vengo con mi hijo de cuatro años, lo más duro es caminar largos kilómetros para poder llegar a la meta de día tras día. Pues, mi meta es llegar hasta Tijuana por los momentos y trabajar en Tijuana, conseguir papeles y poderle dar un bienestar a mi hijo más seguro y poder estudiar, pueda tener una vida mejor, la cual no podemos tener muchos empeños allá en nuestro país.